¿Cómo está quedando Rufo después de tu peinado? Peina, termina, falta ahí, más abajito, mira por acá Tranquilito el Rufo Cuidado que le aplasta sus ojos, eso es Cuidado su espalda, falta su espalda hijo Eso es, ajá ahí agarrándole la carita, muy bien hijo ¿Lo vas a poner en internet? Sí, ya y tú lo vas a ver ya Pero ponelo en video Claro, en video estoy Para que veas como peinabas a tu perro ¿Cómo se llama tu perro? Rufo ¿Fin? ¿Se da fin? ¿Todavía no quieres seguir peinando? Las orejitas, muy bien Las orejitas Ay, la cara no, pues ¿Tú te peinas la cara? ¿Cómo se llama tu perro? Gracias.